MENSAJE DIARIO Mensaje diario recibido el 13 de febrero de 2019 en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay, transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón de Jesús. En los universos superiores, la llamada fuente de la creación actúa universalmente regenerando los principios y los espacios de la manifestación, los que forman parte del desarrollo espiritual de las constelaciones y de los planetas. En este tiempo actual, la lucha y el esfuerzo por estar conectado con lo alto exigirá dedicación, empeño y dinamismo para que las corrientes contrarias a la luz, las que circulan alrededor de la vida planetaria, no afecten ni desvíen del propósito a los servidores. Si alguna forma de desvío o de abandono personal del propósito sucede en este tiempo, es a consecuencia de la falta de conexión interior y espiritual con la fuente. Por otro lado, el ciclo de la autopurificación está llevando a que las conciencias humanas sobre la superficie de la tierra se enfrenten a sí mismas y conozcan lo que antes les era desconocido y oculto. Nos referimos a tener conciencia y claridad al respecto de quién es verdaderamente cada ser de la superficie a nivel espiritual, mental, álmico y material. El conocimiento de los aspectos espirituales, mentales y materiales del ser humano es algo que antes pasaba por alto porque actuaba de forma inconsciente. Ahora, debido al cruce universal del tiempo y del espacio, esos aspectos que antes actuaban solos y con gran poder oculto sobre las conciencias, están quedando en evidencia para que el ser humano los enfrente, los purifique y se libere de esa constante opresión. Lo que sucede en la actualidad es que la mayoría de la humanidad no sabe ni tiene conciencia sobre cómo resolver una situación que por largos periodos de tiempo ha comprometido la posibilidad de su despertar y de su entrega. Entonces, por más que una minoría esté alineada con el propósito divino y tenga las herramientas internas que necesita para llevar adelante la manifestación del plan, esa parte, que es una minoría más consciente, tampoco sabe cómo proceder o actuar para resolver su proceso intensivo de purificación. Por esa razón, la fuente suprema de la creación dispone de grandes retransmisores de atributos y de códigos de luz, los llamados espejos. Los espejos son el sostén y el puente de unión fundamental para la actual transición planetaria, porque los espejos más sublimes de la creación serán el apoyo imprescindible para la evolución del amor en la conciencia terrestre, como también serán los pilares que sostendrán el puente que la propia humanidad deberá construir a través de la oración, la liturgia, los sacramentos y el servicio a los más necesitados. Sin estos atributos ampliamente aplicados en la vida cotidiana, el ser humano no tendrá cómo sostenerse a sí mismo. Hasta ahora, los reinos de la naturaleza, así como los grandes océanos y mares, fueron las conciencias espirituales e internas que sostuvieron al hombre de superficie. Pero este ciclo cambió, ya que la degradación, el maltrato y el descuido para con la naturaleza generaron deudas impagables para la raza humana y esto recae una y otra vez en el planeta, reflejándose en los fenómenos climáticos cambiantes, el derretimiento acelerado de los polos, la contaminación terrestre y aérea y el colapso de todos los ambientes generado por la contaminación sonora y visual. Todo este contexto planetario ahoga a la Tierra como conciencia, a los reinos menores y a la humanidad entera. Llegó el momento de que cada ser de la superficie contrarreste este mal causado al planeta y a la creación. Llegó el momento de que cada alma asuma su propia purificación y transición y que ya no se alimente ni dependa de nada ni de nadie. Los instrumentos para saber crear la condición espiritual ya fueron enseñados. Ahora solo dependerá del género humano poder revertir y transmutar todo lo generado. Los espejos serán, en estos tiempos, el principal soporte espiritual de alineamiento y de equilibrio. Los espejos podrán unirse al espejo del corazón de cada ser para que, poco a poco, con determinación y conciencia, vayan cambiando las vibraciones del planeta y de la raza humana. En los espejos encontrarán el soporte mayor para el fin de los tiempos y la llave que abrirá la puerta correcta para que pueda llegar la hermandad celestial. Es hora de trabajar conscientemente. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice, vuestra Madre, María Rosa de la Paz. Gracias. 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 Gracias.